Cultura Avial Señales de Tránsito Las señales de prevención advierten acerca de algún peligro o posible situación de riesgo. Tienen forma de rombo. El fondo es de color amarillo, mientras que el marco y el símbolo son de color negro. Esta señal nos indica la proximidad de un cruce peatonal. Cultura Avial Señales de Tránsito Haz el camino seguro. Cultura Avial Señales de Tránsito Las señales de prevención advierten acerca de algún peligro o posible situación de riesgo. Tienen forma de rombo. El fondo es de color amarillo, mientras que el marco y el símbolo son de color negro. Esta señal nos indica doble circulación. Cultura Avial Señales de Tránsito Haz el camino seguro. Cultura Avial Señales de Tránsito Las señales de reglamentación notifican las regulaciones en una determinada vía y su incumplimiento representa una infracción. Son circulares. El fondo es de color blanco y el símbolo es de color negro. El marco es de color rojo, así como el trazo de prohibición. Esta señal nos indica que en esa vía el conductor no puede adelantar a otros vehículos. Cultura Avial Señales de Tránsito Haz el camino seguro. Cultura Avial Señales de Tránsito Las señales de reglamentación notifican las regulaciones en una determinada vía y su incumplimiento representa una infracción. Son circulares. El fondo es de color blanco, el marco rojo y el símbolo es de color negro. Esta señal nos indica la velocidad máxima permitida en una vía determinada y está expresada en kilómetros por hora. Cultura Avial Señales de Tránsito Haz el camino seguro. Cultura Avial Señales de Tránsito Las señales de reglamentación notifican las regulaciones en una determinada vía y su incumplimiento representa una infracción. Son circulares o como en este caso pueden tener forma triangular. El fondo es de color blanco, el marco rojo y el símbolo es de color negro. Esta señal nos indica la obligación de ceder el paso a otro conductor en la próxima intersección. Cultura Avial Cultura Avial Señales de Tránsito Haz el camino seguro.